Jorge Swinco Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Y entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Y entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Y te lo dice Jorge Swinco Muchas gracias, feliz año Desde Algeciras, Guida, Colombia DJ Tira Pia González Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Y entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar Todos a cantar ¿Qué? ¿Qué? Quookie ¿Qué?